Hola Sari Güeya, hoy te traje para acá para hacerte un detalle bien bonito Mira Sari Güeya, aquí venden una camiseta bacán Yo te voy a hacer un detalle bien bonito, ya No, bonito Ven, ahí está Esta es Sari Amigo, por favor, deme esta camiseta Claro Sari Güeya, y yo sé que te va a gustar, mira, ve Pruébatela Toma Uy, qué lindo, él me aleja Uy Sari Güeya, ¿por qué me la tiras? Que eres loco Aquí es loco, eres tú ¿Cómo me comencé camisetas? Casi que yo soy de ese equipo Uy Sari Güeya, pero es un detalle Sari, yo quiero la de tu papá La camiseta de mi papá, pero, ¿cuál es esa camiseta? Esta O esta, digo ella, no sea malcriado Esta, no sea mal pensado Ah, tú me hablas la de Barcelona Sí, pues Yo no te voy a comprar esta camiseta ¿Cómo no me la vas a comprar? Ya, ya, está bien, está bien, está bien, ve Solo porque me cae bien, ve La de Barcelona, ya, está bien Deme esta camiseta, por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!